Nos encontramos aquí en la tienda de BBB Shoes & Boots en Multiplaza, donde vamos a buscar un par de zapatos que sean muy cómodos para tu fiesta de cumpleaños. Cumples 40 años y vas a hacer una fiesta, pero igual lo que sea muy cómodo para tu día a día. No vale la pena comprar un par de zapatos para eso y ya, ¿no? O sea, un taco medio que me dices que te gusta, unas sandalias así chéveres que puedes utilizar fin de semana o para algo un poquito más formal. Vamos a ver qué opciones hay aquí en BBB. Así que, vamos a ver. Lo ideal para Caribbean era conseguirle unos zapatos de tacón medio que puedo utilizar para su fiesta, pero igualmente para su día a día. Para empezar, estas sandalias blancas se ven muy elegantes y su tacón grueso chocolate los hace modernos. De segundo está esta opción de tiras cruzadas color verde oliva que son muy originales. Y la costura blanca los hace muy utilizables. Un zapato color piel es siempre una opción genial para sacarte de apuro. Y también nos estiliza nuestras piernas. Estos botines de tono neutral no son solo cómodos y prácticos, sino también muy trendy. Estos botines de tono neutral no son solo cómodos y prácticos, sino también muy trendy. Y por último, estos botines estilo sandalia de forma geométrica y color neutro son muy originales y divertidos. Va a ser difícil escoger para Caribbean un par de zapatos de BBB Shoes & Boots de Multiplaza, pero estoy segura que cualquier opción va a quedarle genial. Más adelante veremos qué par escogió.